Compartiremos con dos niñas, amantes de la naturaleza, la experiencia de explorar el Chaco, quienes conocerán la gran variedad de plantas y animales que allí habitan, en una interesante expedición que se convertirá en toda una aventura llena de enseñanzas. Paraguay Salvaje, Escuela del Bosque, este sábado a las 18 y 30 horas por el 13. Gracias por ver el video.